Francisco Galán pues digamos que la historia de esta idea es muy bonita en el sentido de que la película se iba a lanzar en el 2011 y para ese entonces nosotros les presentamos todo un plan de medios en el que incluíamos ideas pues incluyendo esta y en realidad la única idea que le gustó pues al equipo de Manolo fue esta pero finalmente en ese año no se lanzó la película, la lanzaron un año después que fue el año 2012, nos llamaron, nos dijeron queremos hacer esa idea y bueno ahí nos contactamos con una agencia de BTL que es muy buena que se llama Área 52, con ellos hicimos pues toda la actividad, contactamos a Robinson Díaz y a Julián Arango que pues que también este premio es de ellos porque pues ellos hicieron pues protagonizaron el video que estaba en el DVD pirata y básicamente la idea es para promocionar la película sacamos DVDs piratas falsos, nuestro propio DVD pirata de la película una semana antes del estreno real pero para la sorpresa de la gente cuando llegaban a la casa empezaba la película común y corriente en el DVD y llegaba un momento en el que en el que aparecía Julián Arango y pues con su papel de guadaña y a Robinson Díaz en el cabo y pues entraban como comiendo crispetas como si estuvieran llegando a la película y empiezan a atacar al supuesto pirata que estaba grabando la película en el cine y pues invitan a la gente a que vean la película en cine básicamente eso fue lo que se hizo, digamos que se viralizó gracias a todos los actores, Manolo, todo el mundo se encargó de viralizar un video que se montó en Youtube y bueno pues resultó en esto que la verdad es una sorpresa porque pues no me esperaba el oro mucho menos el gran EFI y pues bueno estamos muy contentos con esto ¿Cuál era la expectativa hoy? No, la verdad teníamos, había mucha, pues va a sonar como a reinado pero la verdad es que habían casos muy buenos en la categoría y yo la verdad honestamente pues sabía que el caso, pues la idea es muy buena pero estaba compitiendo contra casos como de Leo Burnett, como Cancer Tweets, como 140 caracteres de Sancho que son, pues han ganado en muchos festivales a nivel mundial y pues la verdad pues no, no me lo esperaba, o sea honestamente eso es lo bacano de estos premios cuando uno no se los espera y se lleva esa sorpresa tan bacana pues es y frente a toda la industria publicitaria acá pues realmente realmente estamos muy contentos y pues es muy, estamos muy orgullosos de esto ¿Qué significa esto puntualmente para vos y para toda la gente que trabajó con vos para la agencia? Mira, puntualmente es, y ahí voy a sonar nuevamente como futbolista pero es un trabajo de muchos años que hemos hecho en la agencia como, no sabes, UEM es una central de medios, nosotros tenemos ahora un equipo de innovación adentro y pues venimos trabajando muy fuertemente porque pues digamos que competir entre comillas porque realmente lo que hacemos es ser como la mano derecha de las agencias a nivel de comunicación pero a nivel de ideas pues es muy fácil volverse un poco competencia, entonces claramente aquí estamos compitiendo contra agencias muy buenas, o sea obviamente sobra decir cuáles son las agencias y pues obviamente para nosotros es un logro muy fuerte pues ser el gran F de la noche por encima de agencias tan grandes como Low, como Divi, como Macan que pues realmente es un, no sé, no sé, o sea para nosotros es muy, a mí me tomó por sorpresa realmente, o sea no me lo esperaba, ya con el oro estaba feliz y ya me han dicho, no te tocó tomarse esas cervezas allá afuera Felicitaciones, muchas gracias